A partir de una iniciativa del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini, se colocaron baldoses en homenaje a los profesores y estudiantes detenidos desaparecidos de la institución en la última dictadura militar. Estamos en una asamblea y surgió la idea ahí mismo, y bueno, por suerte conocíamos a los vecinos de barrios, y nos acercamos a ellos y juntos, después además se sumó las autoridades del colegio y entre todos, bueno, terminó lo que fue hoy, así que estamos muy contentos, sobre todo porque hicimos todo esto juntos. Nosotros lo que queríamos es, siempre decimos que no es solo rememorar y listo, sino es conmemorar y levantar las banderas que ellos sostuvieron en algún momento y poder continuar con esa lucha, que no es algo que se acabó, sino que nosotros intentamos seguir con lo mismo. El trabajo nuestro se enmarca dentro de memoria, verdad, justicia, y lo que nosotros queremos es marcar las veredas de los lugares donde trabajaron, vivieron, militaron, estudiaron y o fueron secuestrados los compañeros antes o durante la última dictadura cívico-militar. Y bueno, la idea de marcar la vereda es justamente porque es el espacio público, entonces que desde ahí estas baldosas puedan interpelar a todo aquel que pasa. Estamos en un momento en que la justicia finalmente se está haciendo, finalmente tenemos juicios, tenemos juicios por la verdad, juicios por la memoria, vamos a poder saber realmente qué pasó en este país y en ese sentido vamos a poder avanzar como país. Y todos esos chicos de todas maneras eran chicos como cualquiera de los chicos que conocemos hoy. Tenían 15, tenían 16, tenían 17, en el caso de mi hermana tenía 18 años cuando la secuestraron. Y bueno, y esto nos parece muy importante para saber de que el futuro lo construyen los chicos.